Bueno, creo que venimos con un descanso completamente merecido, el grupo necesitaba esas vacaciones y ahora la semana de entrenamiento ha ido bien, con normalidad, hemos recuperado dos chicos que para nosotros son fundamentales como Moisés y la vuelta de Pablo López, que dentro del club todos teníamos muchísima ilusión de que pudiera volver a jugar y lo único que a nosotros ahora mismo nos preocupa es llegar en las mejores condiciones para enfrentarnos al líder de la competición, un equipo que está jugando realmente bien, que ya en la primera vuelta nos ganó con cierta comodidad, aunque fue un partido bastante competido y bueno, después de este parón que estoy comentando, necesitamos un periodo de adaptación otra vez a la rutina, creo que está yendo bien, pero jugar fuera de casa contra el primero requiere un esfuerzo mayor del que hasta ahora estábamos acostumbrados a hacer y espero que los chicos respondan a ese esfuerzo, mucho. A eso hablo, ese esfuerzo, ellos vienen de una semana ya compitiendo, nosotros venimos de vacaciones sin ninguna posibilidad de jugar ningún partido, porque todas las competiciones de EVA, todos los grupos han competido y nosotros venimos únicamente de entrenar. Eso tiene una dificultad añadida, sobre todo las sensaciones de competición, todo lo que implica el volver a jugar y nos va a costar, eso es una realidad, los chicos lo saben, yo lo sé, no nos va a servir de excusa, pero sí es cierto que vamos a tener que poner mucha más concentración, mucho más esfuerzo y a eso le sumamos, que es el líder de la competición, pues la cosa se complica. Pero bueno, como hablé hace dos semanas, nosotros estamos aquí para jugar contra los mejores, ellos, los chicos, quieren en algún momento, en alguna circunstancia poder debutar con el LEP, pues la mejor manera de hacerlo es demostrando que contra el primero de la competición podemos hacerlo bien. Bueno, ellos tienen un juego interior con mucha veteranía, con mucha calidad, de hecho en el partido de ida dos de sus jugadores nos metieron casi la mitad de los puntos, ellos son un equipo que basa completamente su juego en el juego interior, ahí nosotros tenemos dificultad, ahora con la llegada de Burama eso lo hemos un poquito contrarrestado, porque nos da esa capacidad física, ese físico que no tenemos, pero sobre todo esa intimidación, lo que pasa es que un solo jugador no te resuelve ese problema, debemos de estar muy concentrados en la defensa del juego interior, allí, perdón, en el partido de ida solo nos metieron tres triples, es una cosa que nosotros intentamos que no nos suceda, pero sobre todo en la línea de tiro libre y en el tema del juego interior fue una auténtica sangría, así que estamos prevenidos de lo que nos va a suceder, creo que ahora mismo el equipo está mucho más sólido que cuando nos enfrentamos allí, y bueno, lo que queda es jugar y afrontar lo que nos vamos a encontrar, pues hacer muchas cosas bien, primero, saber que tácticamente ellos son superiores a nosotros, por varios aspectos, tienen más experiencia y ellos juegan para ganar y hacen un scouting exhaustivo de lo que vamos a hacer nosotros, en este caso nosotros no hacemos eso, nos centramos únicamente en lo que debemos de mejorar y nuestra propuesta de juego, allí en el partido de ida, ellos se nos pusieron en zona y nos colapsamos completamente, así que uno de los aspectos que estamos trabajando es tácticamente dónde nos van a hacer daño, dónde nosotros podemos hacerles daño, y en ese sentido estoy tranquilo que lo vamos a hacer bien, pero aparte de eso hay que tener concentración, hay que saber que vamos a tener malos momentos, hay que saber que las faltas nos condicionan, sobre todo si están en bonus no podemos defender igual que lo hacemos cuando no lo están, no mandarles a la línea porque ellos son un equipo que va muchísimo al tiro libre, saber que ahora mismo ellos son mejores que nosotros y con esa humildad afrontar un partido que creo que tenemos opciones de poderlo ganar, pero tenemos que hacer muchas cosas bien. Un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencidos, suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! 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 ¡Ventí negros unidos son Cáceres!